Hola chicos como ven estamos acá con un nuevo video para el canal porque en este video vamos a estar viendo algo que Roblox está haciendo con unos ítems en específico del catálogo Así es, muy pero que muy interesante así que espero que este video les guste un montón Vamos a empezar Bueno como pueden ver acá en el siguiente tweet de RTC nos dice los siguientes Algunos Shears de Arma están empezando a estar fuera de la venta en el catálogo de Roblox Y si nos vamos al catálogo de Roblox y vemos los objetos que recientemente han sido actualizados Como podemos ver todas las armas, todos los Shears de Armas que existen en Roblox están fuera de la venta Excepto obviamente los que son límites, esos no pueden estar fuera de la venta Y bueno la verdad que no entiendo el motivo de por qué Roblox tendría que hacer esto Porque en serio hay muchísimas más armas en Roblox, no solamente del catálogo de Roblox en sí Sino que también de creadores UGC, hay un montón de tipos de armas en el catálogo Entonces no tiene mucho sentido de que quizás eliminen o pongan fuera de venta esto Porque no sé, porque no quieren que los niños compren armas o algo por el estilo Porque en serio que en el catálogo está lleno de armas Es que simplemente con una pequeña búsqueda en el catálogo como pueden ver aparecen un montón de armas UGC Así que la verdad que no encuentro el motivo de por qué Roblox ha eliminado todos esos Shears de armas La verdad que no tiene ningún sentido, simplemente miren esto, está pero repleto de armas Así que ustedes en los comentarios de hoy me susterían de por qué Roblox creen que hizo esto con estos ítems La verdad que a mí no se me ocurre nada, quizás tiene que ver algo más con los Shears en sí Y no con el tipo de ítem que es, que en este caso son armas Quizás tiene que ver algo más con los Shears, que quizás Roblox no quiere que estén más a la venta los Shears Pero bueno, quién sabe, quizás nunca lo vamos a saber Pero igualmente pongan sus teorías en los comentarios En fin, espero que este video les haya gustado un montón Si es así recuerden dejar todo su peso, like, suscríbanse para más Y nos estamos viendo en un próximo video Adiós 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 Adiós